Sueña Si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Ese amor es sin barreras No mires atrás Viven Con la emoción de volver A sentir A vivir En paz Las almas se unan en luz La bondad Y el amor Renacerá Y el día Que encontremos Ese sueño Cambiarás Y no habrá nadie Que destruya De tu alma La verdad La verdad Sueña 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 Con un mundo distinto Con un mundo Donde todos los días Sueñ찍 Sueños Owen Sueñanos Síle 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 Donde las almas se unan a luz La bondad y el amor renacer Sueña, sueña Donde las almas se unan a luz Sueña, sueña Sueña, sueña